¿Cómo se puede estudiar y trabajar al tiempo? Cuéntanos sobre los horarios, Miguel, ¿se puede estudiar y trabajar al tiempo? Sí, claro que sí. La UBA tiene algo que cuando tú inscribes materias puedes como poner tu certificado de trabajo si estás trabajando y te dan prioridad para escoger el horario. Entonces, hay como tres franjas horarias que son mañana, tarde y noche. Entonces, si uno trabaja, le dan prioridad al horario que uno escoja. Y digamos, yo el año pasado trabajé y sí, o sea, uno tiene la oportunidad de estudiar y trabajar. ¿Te está gustando esta información? Solicita tu cita ya en el WhatsApp 317-669-6647. Para que sea como una ayuda. Sí, es cuestión de estar organizado y obviamente es una ayuda para gastos y cosas así, pero sí es posible poder estudiar y trabajar porque te dan la opción de escoger tu sonorario. Sí. Bueno, y obviamente no perder el foco principal que es egresarse de una de las mejores universidades de Latinoamérica. Obviamente, si ustedes tienen ayuda desde sus países, pues va a ser muy bueno, pero pues también pueden estudiar y trabajar al tiempo. También, así como pueden organizar la jornada académica, también pueden organizar la cantidad de materias que vayan a inscribir. Sí. 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 Sí.